Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué os creíais? Que una mujer cursi, coqueta, que le encanta vestir con un toque chic, que le gusta la ropa entallada, que es presumida más no poder, que le encanta verse al espejo y coquetear con la cámara? De verdad, ¿qué tipo de habitación podría tener esa mujer? Desde luego, me parece que mucha Hello Kitty en mi habitación no vais a encontrar, pero sí una pedazo de cama, con esos almohadones, que cuando llega la noche, como me encanta tener todo esto rodeado para la paz del guerrero. Aquí encuentro la paz del guerrero en una habitación súper amplia, que no tengo muchas cosas, pero me encanta tener aquellos detallitos que sí que me recuerdan y son detalles como regalitos que me hicieron cuando me casaron, como esta virgen que está puesta aquí en el segundo estante. Esta de aquí. Esta es preciosa. Es de Yadro. Me encanta. Mi hermana, la joyera que me regaló de plata. Hasta en el aire acondicionado soy cursi. Me encantó. Me encanta la noche estrellada de Van Gogh. Así que como que yo iba a no tener en mi habitación un cuadro. No, no podía colgar un cuadro, pero tenía que tener la noche estrellada de Van Gogh en el aire acondicionado. Y luego, claro, del otro lado duerme mi marido y aquí en este lado de aquí duerme mi marido aquí, justo aquí. Donde hay pues alguna que otra fotografía. Una de nuestra boda. Una de cuando yo era pequeñita que era una monada de bonita. Muy bonita que era. Naturalmente ya os dais cuenta quién tiene los mandos a distancia en mi casa. Y el teléfono al lado. Sí. Y esa caja que ahí veis es porque van a parar las moneditas y las llaves. Es porque odio. Y una cosa, eso que está ahí es una biblia. Y me diréis, ¿eres muy religiosa, Rosa? Bueno, pero me gusta tener estas cosas. Es como... Igual que me encanta tener perritos de peluche. Es impresionante. No tengo un perro de verdad, pero es que estos me tienen enamorada. ¡Oh! Mi perrito Lulú. Es que me encantan. Son peluches que me gustan. Me gustan mucho. Los peruchitos de perritos sí que estén bien hechos. Pero, naturalmente, al lado de un espejo. ¡Ja, ja! Mi espejo que tiene más años que cascorro, como unos 30 años. La verdad es que lo he amortizado porque me costó una barbaridad. Bañado en oro, de 18 kilates, pero ¡jo! Anda que nada otro té. Y una alfobra de petit point en el suelo. Eso sí, el ventanal por donde entra la luz. Y donde muchas mañanas me encanta maquillarme. Y como os dije, que sujeto en el cristal una ventosa con el dichoso espejo, es lo que mejor me va. Y mi sillón de masajes, no podían faltar dos cojines. ¿Y de qué? Pues de perritos. ¡Ay! Los cachorros es que me chiflan. Y además, son suavitos. Una manta suavita, suavita, para cuando me pongo a hacer los masajes que me ves. Van desde la punta de la cabeza hasta las piernas y unos a los masajes. ¿Y qué pasa? La tele. Sí. Por ahí anda una botella de agua porque botellas de agua siempre tengo por otras partes. Y desde aquí me pongo en el cabecero que es además donde estoy ahora mismo, donde estoy grabando y cuando me parece ver un tostón de la televisión o sencillamente algo de intereconomía también lo veo. Aquí, en esta parte izquierda y abriendo misteriosamente la puerta ¿qué nos encontraremos? Pues sí, es el lavabo de mi habitación. Y por lo que estoy viendo, aparte de tener mis cosas preferidas, como es una virgen, una mujer, o sea, una figurita de una niña, la botella de Coca-Cola vacía de mi marido. Es imposible. Este hombre me deja todo por medio y está vacía y el cable del iPad o del iPhone o de la madre que lo parió. Bueno, pues esto es el lavabo. No entro dentro, pero más o menos ya veis porque se refleja el otro lado del espejo. Y sí, tengo una cruz de Jesucristo y no soy facha. Sencillamente, es de plata, me la regaló mi prima cuando me casó y le tengo muchísimo cariño. Y además, está perfectamente hecha. Hay quien no creerá en Jesús, pero yo, pues sí que creo. Así que en mi habitación encontraréis todos unos contrastes. Hay que ver. Con lo cursi que soy. Y la verdad, lo que me gustan los perritos, en peluchitos y en cojines y una pedazo de pantalla de televisión para ver por las noches todos los cotorreos que salen. Al final, donde terminas haciendo de todo, viendo la tele, haciendo el amor, besando a tu mamá, es entre estos cojines metiditos dentro y hasta juegas un poco con el ordenador. Ay, y me encantaría despedirme de vosotros, pero con estos peluchitos que me encantan. Esta en concreto es que estoy enamorada. Chicos, chicas, espero que os haya gustado y no podía acabar sin dejar esta imagen que es la cursilería total. No me preguntéis cómo lo hice, es secreto.